Hola, quiero hablar un poquito sobre este proceso y la evolución financiera que ha sido increíble para mí. Antes yo nunca pensaba en finanzas, pero después de aprender de Alexandra con su libro, con la agenda, con su clase de Mastermind, con el club, mi mente está despierta. Todos los días pienso en lo que aprendí y cómo aplicar las lecciones a mi vida. Cada día estoy leyendo, escuchando, viendo cosas sobre finanzas personales y de negocios. Todo el tiempo estoy pensando en esas cosas y como todos los demás, yo tengo retos y tengo mucho que aprender y lograr, pero estoy muy feliz porque tenemos a Alexandra que nos enseña muchas cosas y siempre ella nos está apoyando con su amor y de verdad estoy muy agradecida por todo. Gracias.